Amigos, llegó el día más delicioso de la semana, el día de cocinar con queso, Nery's y Chef Memo, por supuesto. Lo curioso es que no me ha dicho la receta de hoy, yo quiero saber porque veo ingredientes riquísimos frente a mí, ya me lo imaginé, pero bueno, Memo, ¿cómo estás? Y dime, ¿qué vamos a cocinar, por favor? Muy, muy bien y precisamente guardando una semana la receta porque la verdad es que sí quería dar una sorpresa y te otro a ti. A ver, ¿qué va a ser? Va a ser algo muy sencillo, es un sándwich de albóndigas, una salsa italiana, gratinado por supuesto con nuestro puro Monterrey Nery's, eso es lo más rico y es algo también sencillo, siempre trato de hacer las cosas sencillas y que sepan ricas, exactamente. ¿Qué vamos a necesitar? Nuestro tomate, sí, para nuestra salsa, nuestra cebolla, ajo, orégano, sal y pimienta, un poco de puré de tomate, son nuestras olivas de negras, carne molida, perejil liso y por supuesto un baguette y nuestro queso puro Monterrey Nery's. Y ahora sí, a trabajar en la cocina, ¿qué vamos a hacer, Memo? Vamos a hacer nuestras albóndigas y vamos a prepararlas. ¿Qué te parece si yo voy poniendo los ingredientes y lógicamente nos lavamos las manos previamente y vamos a ponerle un poquito de olivas negras, simplemente las vamos a picar un poco. ¿Memo va a hacer todo? No, tú también vas a hacer un poco, va a cocinar, sí, claro. Bueno, si yo voy a tomar clases ya en serio, ¿dónde puede ser? En Pimiento, pueden ver en Facebook, buscan como Pimiento Arte Cocina y ahí nos encuentran. Muy bien, para tomar clases con Memo, para que aprendan a cocinar como verdaderos chefs de cocina, ¿no? Así es, claro que sí. Ya las picamos y ahora vamos a picar un poquito de cebolla, nada más un poco, un cuarto de cebolla es suficiente. Para que le toque sabrosito. Para que le dé el sabor precisamente a nuestra carne. ¿Esto lo vamos a cocinar? Todo esto lo vamos a cocinar, sí, en una sartén. Ok, y bueno, vamos a agregar un poquito de orégano, nada más, para darle sabor. Y un poquito también de perejil, vamos a picarlo. Y bueno, requerimos también de huevo, esto es para que nuestras albóndigas tomen forma. Hacer como una masita, ¿no? Así es, vamos a ligar nuestra carne. Ay, qué rico huele, hasta acá me llega el olor del perejil. Exactamente, es muy importante saber que es perejil liso, tenemos otro, no es del mercado, encontramos dos tipos de perejil, uno es el liso y otro es el chino. El chino realmente es meramente ornamental, pero el liso sí nos aporta bastante sabor y bastante aroma. Entonces, ese es el que buscamos poner aquí, ¿ok? Vamos a agregarle por último ya nada más un poco de sal. Y... Me están llorando los ojos con la cebolla. La pimienta fresca. Así es, porque eso quiere decir que está bien fresca. Estoy sufriendo. Ok, y agregamos nuestro huevo. Ok, viene por acá, ya nos lo dieron, ¿listo? Este. Y con un huevo suficiente, tenemos aproximadamente medio kilo aquí de carne. Y revolvemos. Vamos a revolver y vamos a formar nuestras... Para que lo vea la gente cómo va quedando esta mezcla. Queda homogéneo todo. Y vamos a hacer nuestras bolitas ahí pesamente nuestras albóndigas. Este, Chef Memo, la verdad, cocina muy rico. Yo lo he probado, porque la verdad, pues son recetas de él y él lo hace casi todo. Lo que yo hago a veces queda feo, queda medio rarito, pero lo que hace Memo queda muy rico. Así que, si no les interesan las clases, lo que sí les va a encantar, bueno, es la cocina, ¿no? Sí, estamos aquí. ¿Tú tienes servicio de banquetes? En esta ocasión estamos aquí en el comedor. Y bueno, podemos llegar al comedor del Chef, donde podemos recibir aproximadamente a 10 personas. Y tener una degustación previamente del Chef, ¿no? Atendido personalmente. Personalmente. Sí, si sienten como que, ah, la cocina no es lo mío, bueno, pues directo, ¿no? Que Chef Memo les cocine algo riquísimo. No se preocupen, yo cocino. Vamos a hacer entonces nuestras albóndigas. Pasemos entonces a la sartén, ya nada más para cocinarlas. Ya tenemos listo, entonces nuestro sartén, bien, bien, bien calientito. Le ayudamos con un poquito de aceite nada más, para que no se nos pegue. Y entonces seguimos con nuestras albóndigas. Y aquí es muy importante sellarlas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomarlas por todos los lados y vamos a empezarlas a dorar. ¿Sí? Para que no se nos despedacen y para que todos los jugos se conserven dentro de nuestra propia albóndiga. Esa es la idea. ¿Por dentro cómo va a quedar? Como un poquito crudita. Un poquito crudita, pero no te preocupes porque acuérdate que... En el horno. En el horno vamos a meter ya las albóndigas previamente en el pan y la vamos a meter en el horno unos 15 minutos para que se gratine y se caliente y se termine de cocinar todo. Y sin que se nos queme. Fuego alto, ¿no? Fuego alto. Es muy importante, fuego alto para que se llen por todos los lados. Y una vez que están listas, las retiramos y seguimos con el armado del sándwich. Bueno, ya tenemos nuestra olla para hacer nuestra salsa. Muy sencillo, vamos a agregar bastante aceite de oliva. Ok. Y agregamos nuestra cebolla primero. Simplemente vamos a poner a que se ponga un poquito traslúcida. Y aquí lo importante es que todos estos sabores los vamos a incorporar a nuestra salsa. Eso es lo más importante, ¿no? Recuerden, las hierbas de olor, cuando son secas, las podemos utilizar desde el principio de la cocción. Cuando son frescas, las utilizamos al último de la cocción para que no se pierdan precisamente sus aromas ni sus sabores. Ok. Y ahora agregamos el ajo, por favor. Dece bastantito, ¿eh? Bastantito, para que sepa rico. Ay, qué rico. Ajo y cebolla, perfecto. No puede haber una salsa sin ajo. Y bueno, agregamos ahora sí nuestro tomate. Y es un tomate que picamos finamente. Y lo agregamos con todo lo que soltó, todo el agüita, todo el juguito que soltó. Y simplemente le vamos a ayudar con un poquito de puré de tomate. Nada más para darle cierta consistencia. Vamos a dejarlo aproximadamente una media hora. A fuego lento, mediano, no más. Y en los últimos cinco minutos agregamos un poco de nuestro perejil liso, nuestra sal y nuestra pimienta. Y se acabó. Venimos del calorcito, ya está lista la salsa, las albóndigas, todo picadito, ¿qué sigue? Ya está todo listo. Entonces vamos a partir nuestro pan. Dejamos esto aparte, lo cortamos por la mitad. Y vamos a ayudarle inclusive quitándole un poquito de miga. Para que quepa más. Así, las albóndigas vienen bastante robustas. Y bueno, queremos tener ahí bastante de nuestras albóndigas. Entonces ya está listo. Y vamos a colocar nuestras albóndigas, vamos a ayudarle. Y ahí tenemos pura carne. Pura carne. Pura carne. Tenemos una. Tenemos dos. Ahí va, ahí va, ahí va. Poco a poquito. Como me gustan así llenos, bien reportaditos. Así es. Este sanguí va a quedar delicioso. Y bueno, ya tenemos nuestras albóndigas y vamos a colocar nuestra salsa. Bastante salsa porque es la que le da bastante sabor. Ahí va. Recuerden que esto va a ir al horno. ¡Qué rico! Y terminamos con nuestros sanguíos. Es muy, muy sencillo de hacer. ¿Qué te parece? Que salsita, quesito. Está quedando muy bien. ¡Qué rico se ve! Y por último, nuestro puro queso Monterrey Neris. Que le va a dar, por supuesto, el toque especial. Y ahora sí que quede súper bien gratinado. ¿Y de aquí al hornito entonces? Y de aquí al horno. Y prácticamente unos 10, 15 minutos. Que se derriten bien. Exactamente. Buscamos lo doradito del queso y vámonos listos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos al horno y regresamos rápidamente. Ya está lista esta comida, bueno, de campeones. Porque está súper bien servida. Pura carnita, quesito, bueno, del mejor que pueda haber queso Neris. Así es. Vamos a degustarlo. Bueno, pero antes déjenme, les recuerdo, siguiente joven, nos vemos con una receta riquísima de Chef Memo y queso Neris. Y búsquenos en Pimiento Arte Cocina, Facebook. Ahí nos encontramos para cualquier tipo de servicio de comida o clases de cocina aquí también mismo. Muy bien, en las clases también. Entonces, ya tengo hambre y vamos a partirlo. Pichas, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a partirlo. Nada para producción, todo para nosotros. ¡Yay! Ahí está. Va. Listo y adelante. Primero las damas. Rico se ve esto. Grandísimo. Delicioso. Amigos, nos vemos en el siguiente. Gracias por seguirnos una vez más. Cocinando con Neris. ¿Dónde queda? Sí. Gracias a ustedes. Gracias.